Estudiantes y profesores de la Universidad Adventista de Chile se unieron el pasado 5 de octubre para realizar el primer encuentro deportivo y recreativo coordinado por la Facultad de Ciencias de la Salud, quienes además de propiciar la salud integral en los estudiantes, implementaron de forma práctica lo aprendido en las aulas de clase. La verdad que la idea nació a propósito de ser una facultad que promueve la salud y las ganas de hacer pragmático y práctico todo este concepto. También sobre la necesidad de que los alumnos se sientan muy identificados con su alma mater después de dos años de pandemia y la necesidad de ese sentido de identidad y pertenencia. En medio del frío, poco a poco fueron llegando a las instalaciones del gimnasio deportivo, donde disfrutarían de un día diferente, lleno de actividades deportivas, juegos, sorteos y experiencias que desde luego marcaría su carrera universitaria. Me gusta que hayan instancias en las cuales se pueda mezclar con el área deportiva y aparte de poder juntar a las carreras, porque generalmente, sobre todo con pandemia, el área de salud y la facultad no ha tenido instancias como para poder juntar a todas las carreras y compartir todo junto. Atletismo, fútbol y juegos de entretención como el taca-taca fueron algunas de las actividades realizadas durante la jornada, que fortalecieron el trabajo en equipo. Siento que es una forma bastante factible de cómo desestosarse de todo este tema del área académica y siento que deberíamos volver a repetir estas actividades porque fomentan el estilo de vida saludable y además te fomentan el tema del deporte y todo eso, así que muy buena actividad. La he pasado súper bien, me encantó todas las actividades, la verdad, y creo que es un momento súper especial como para desprenderse un poco de lo que es el estudio, así que genial, me encanta. También los profesores participaron de cada una de las actividades, compartiendo así con sus alumnos fuera del área de clase y destacaron sus habilidades. Estoy súper feliz, súper orgullosa porque los chicos han demostrado que tienen muchas capacidades, no solamente intelectuales como se ve en el aula, sino también deportivas y también demuestran que tienen ese valor del trabajo en equipo y eso, yo creo que la actividad fue increíble y aquí estamos pasándola súper bien. Por otro lado, los estudiantes se unieron para realizar una obra social en pro de ayudar a suplir de las necesidades que tienen sus mismos compañeros. Para dicha causa, reunieron alimentos y víveres que sin duda fueron de alivio para muchas familias. La verdad es que estamos muy contentos como universidad, como facultad, por la hermosa actividad que hemos realizado el día de hoy. Es una jornada, cierto, recreativa, no solamente estudios, sino que también es importante ese relacionamiento que tenemos persona con persona, el tener actividades físicas como Facultad de la Salud, fomentamos también eso. Así que estamos muy contentos por la actividad realizada hoy día, por la participación importante de nuestros alumnos. Más de 300, 350 alumnos están participando activamente en alguna de las actividades deportivas. Así que ha sido una jornada excelente. Agradecemos al Señor, cierto, que nos ha dado esta oportunidad como universidad, cierto, de poder realizar esta hermosa actividad que sin duda será para el beneficio de nuestros alumnos y de la comunidad. Este fue el informe para la revista Nuevo Tiempo desde el Centro de Producciones Nuevo Tiempo Chile.